Música Apostándole un sonido distinto y hacer una real alternativa en las emisoras del país a través del 940 AM, la emisora cultural de la Universidad de Medellín celebra cuatro años de estar acompañando a las personas, no solo aquí en Colombia, sino en distintos países donde cada vez son más los seguidores de Frecuencia U. Esto es El Info. Música Creo que hemos ganado fundamentalmente en tres cosas. La primera, hemos corroborado ser una radio mucho más incluyente y una radio mucho más abierta, en términos de recoger ese concepto de cultura y llevarlo a todas las esferas. Creo que nos hemos apuntado bien en términos tecnológicos, hemos entendido que la radio está cambiando y que los hábitos de consumo de radio ya no son los mismos que antes. Hoy la gente escucha la radio a través de otros medios que no son convencionales o tradicionales. Ya la gente no solamente enciende el radio receptor en su carro o en su casa, la gente se conecta a través de sus dispositivos móviles, a través de internet, y nosotros hemos logrado tener la tecnología para llegar a través de esos medios. Y lo más importante, tres, es que creo que hemos logrado ser una alternativa real en la radio de hoy, por lo menos en Medellín, el Valle de Aburrá y los municipios aledaños. Si bien cuando comenzamos, hace dos o tres años, nosotros estábamos madurando una experiencia y un objetivo, hoy podemos decir con toda claridad que somos una real alternativa en la radio de la ciudad de Medellín. Para todo el equipo de producción es muy importante y estamos realmente muy felices, muy contentos de estar cumpliendo cuatro años al aire, cuatro años de cumplirle a la ciudadanía, de cumplirle a la comunidad, de cumplirle a todos los oyentes con una programación diferente en el Día al Día M. Cuatro años en los que hemos trabajado duro y hemos estado en el medio, hemos estado ahí para brindarle compañía a todos nuestros oyentes. Y pues bueno, el reto es seguir, seguir por mucho tiempo más, seguir construyendo cultura y seguir construyendo la radio cultural de la ciudad. Uno es nuevo hasta que cumple cinco años. Y creo que el próximo año nosotros nos proyectamos en términos tecnológicos de manera aceptada, creo que nos proyectamos en consolidación de una parrilla de programación. Hoy puedo decirle que tenemos más de 2.000 seguidores en Twitter, puedo decirle que tenemos más de 3.000 seguidores en nuestra página en Facebook, puedo decirle que tenemos oyentes ratificados y confirmados en Estados Unidos, Argentina, México, España, Canadá, Ecuador, Perú. Puedo decirle que contamos con una página que tiene una cantidad de visitas realmente extraordinaria y en ese sentido yo creo que nos vamos a consolidar, tanto tecnológicamente como a través de los nuevos medios y por supuesto con una programación que sea mucho más incluyente y diversa y que llegue a todos. Estamos de fiesta, de celebración. Nuestra ilustre casa, la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U, cumple cuatro años de incansable trabajo por la cultura de la ciudad. El ritmo del jazz, la participación de los oyentes y la compañía de muchos colegas especialistas en diferentes géneros formaron un día histórico en el que además de pasar un grato momento, la construcción de cultura sobresalió como una de las labores principales de nuestra emisora. Esto fue El Info. ¡Gracias!